¿Qué pasa con los vietnamitas? En el Tet, perdimos 15.000 hombres. Hubo un momento en que los Estados Unidos creyó que iba ganando la guerra, el Vietnam. Y así, la gente apoyaba la idea de la guerra. A los americanos les preocupaba que a Vietnam caían manos de los comunistas, el norte. El resto de Asia les siguieron un efecto dominante. Realizó en enero de 1968. En diciembre de 1977, los hombres que patrullaban la base de Kishan dieron con algo que pocos soldados estadounidenses vieron. Soldados regulares del ejército norvietnamita. El Viet Cong siempre utilizaba la misma estrategia, igual que con los franceses. Era una guerra de guerrillas. Se desplegaban, atacaban y huían. Pero las bombas de trampa mataron a unos cuantos de los nuestros, al igual que los franceses. Se desplegaban, atacaban y huían. Estos marinos de patrulla hicieron contacto con el esquema enemigo. Cuando el Viet Cong, en una visión de su táctica favorita, nace un ataque sorpresa desde las sombras. Pero el V.C. ya estaba consciente de que tenía pocas posibilidades de ganar. Fuerza de combate muy diferente a la que conoció y derrotó hace una década. Sus propias tácticas guerrilleras se están moviendo en su contra. Y muchas veces queda atrapado en misas emboscadas, instaladas por las patrullas que se mueven constantemente. Es a través del hábil uso de las patrullas de diferentes tamaños y equipos que nuestros comandantes militares en Vietnam mantienen contacto con el enemigo. SEMPA FADORES